Excelso, único y único no, Oscar Niemeyer era un auténtico Quijote, dispuesto a batirse por los más débiles, con una capacidad innata de visualizar, trazar, diseñar, plasmar y crear espacios percederos. Falleció a la edad de 104 años en su natal Brasil, espacio del continente donde plasmó algo más que arte y arquitectura, diseñó futuro. Fue seguidor y gran promotor de las ideas de Corbusier y por ende considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. Fue pionero en la exploración de las posibilidades constructivas plásticas del hormigón armado, no en una, sino en varias ocasiones. Tenía conceptos de vida, arte y diseño adelantado a su época, como aquella frase, No es el ángulo recto que me atrae ni la línea recta dura ni flexible creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas, es hecho todo el universo, el universo curvo de Einstein. Dentro de sus principales proyectos arquitectónicos, destaca la construcción de Brasilia como nueva capital de su país en la década de los 60's. Fue también uno de los principales responsables del equipo que diseñó la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En este siglo se usan distintas tecnologías con respecto a las que él empleaba y su influencia ha dejado huella en muchas personas. Las nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas aún aprenden de Niemeyer lecciones como el valor simbólico de la arquitectura, valorar la importancia de ubicar un edificio correctamente con respecto al paisaje y reconocer y usar las raíces de su cultura en el proceso creativo. Niemeyer es una relevancia de vida, una leyenda en la arquitectura. Miroslava Fernández, Sergio Saavedra, Anoticiando. ¡Gracias!